Hola, soy Melanie con tu minuto A1 en español presentado por GRTC. Una oficina de desarrollo residencial podría llegar al lado de Richmond de Rockets Landing después de que la Comisión de Planificación de la ciudad votó el martes a favor de una solicitud de rezonificación ahí. La rezonificación permitirá al propietario de la propiedad para volver a desarrollar el poco utilizado propiedad frente al río de Tres Acres con edificios de uso mixto que podría soportar hasta 12 pisos. Las propiedades tocan el río James y la frontera de Henrico con el Virginia Capital Trail que atraviesa la propiedad. Puxetani Field dice que la primavera llegará pronto, pero todavía hay tiempo para la diversión de invierno con el primer festival de bolas de nieve en Chesterfield. El Departamento de Parques y Recreación del Condado será el anfitrión del Festival de Bolas de Nieve el sábado de 11 a 5 en River City Sportsplex. El sábado es el Festival de Chocolate en el Centro del Universo en Ashland. La ópera de Virginia presenta Sanctuary Road esta noche y el domingo en el Dominion Energy Center. Galentine's Market está en Hardywood Scott's Edition el domingo y tenemos una lista de lugares para las fiestas del Super Bowl en Richmond.com. Y estén atentos que el GRTC está expandiendo aún más en el Condado de Chesterfield. A partir del 14 de enero, la Ruta 1A del GRTC agrega 8 mías nuevas de servicio con conexión desde el centro de Richmond a Johnson & Willis, Walmart, Chesterfield Town Center y más. El servicio GRTC es gratuito incluyendo el 1A. Eso es todo por su minuto A1 en Español traído a usted por GRTC y recuerde visitar ridegrtc.com.